¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, teniendo como siempre un videíto más al canal, gente, y pues aquí andamos de nuevo traiéndoles todas las novedades de Free Fire, gente, hoy tenemos dos muy importantes, también están las de ayer, como lo de la camisa nueva, esta que está por acá, esta camiseta y luego esta caja también, que por la caja ya la tengo todos los trajes y por eso no traje nada ayer y la camiseta pues es para el que lo quiera comprar de los Corinthians, pero hoy, ¿qué hay hoy? ¿qué es lo que hay? Pues como vieron ya en la imagen de acá, pues está lo de la recarga Joker, papu, que pues aquí vamos a mostrárselas de una vez, y aquí está la recarga Joker, que ya tenemos aquí el avatar y el icono y esta cosa, y aquí la vamos a equipar y se va a estar viendo chidillo, hoy tenemos la caja y la patineta, como van a verse, y esta mochila, que es como si fuera la baraja de Poker, de ahí, ahorita también se las mostramos, que se ve muy, muy bonito También, bueno, aparte de eso, hay un evento web muy importante, pero bueno, antes de eso, vamos a irnos a mochila, y aquí está, mía nomás, que chulada Nivel 1 es la Jota, la Jota, o el Joker no es, el Joker para mí es otro, pero es el Joto, la Q, la Cuina, como quieran decirle, la Reina y el Rey, la K Ojo, piojo, mía nomás, se ve genial esta mochila, que vamos a estarla usando en estos días, en los directos de Twitch, para que nos vayan a visitar También también tenemos la caja de botín, que wow, es esencial cuando juegas Poker, ojo, está muy bonita, está muy bonita, que es lo que decirle acá, todo a ganar, ojo Y la tablet, ojo, piojo, mira eso, es el primero de la baraja, está muy bonita también esta, wow, muy, muy bonita, y para el que la quiere conseguir Vaya, vaya, los fondos, ya los habíamos visto, ahí están, arribita, muy bonitos, muy bonitos Pero pues ahora sí, vamos a lo que nos truje, el evento web, el evento de cubos mágicos, que podríamos ganar hasta 9999 diamantes ¿Se acuerdan? Que la vez pasada yo me gasté 20 mil diamantes en un evento como este, esta no va a ser como esa vez Aquí ya ves que subí un video, en el cual gasté 20 mil diamantes, para que vean que no deben de gastar en este tipo de eventos Para sacar ese premio, no sean como la gente que va a los casinos, y se envicia, y pierden todo el dinero, gente No lo hagan, un saludo para Queen, que aquí se salió en el video y se suscribió Ya salió el animato y salió, calamardo, gracias por haberse suscrito en Twitch y apoyar al canal Que ahorita voy a mostrarles los nuevos emotos, los nuevos emotos, no sé si se ve por aquí Ahí está, irá, los nuevos emotes, bueno, estos son sin color, pero bueno, para que salga en el video Que pues ahora vamos a estar ahorita más al ratito publicando los nuevos emotes, ya con color, ya bien terminados Ahí para que también se vea en el video, que wow, mira nomás el poncho hacker El poncho hacker, el poncho dino, el poncho guasón, el poncho hip hop, el van, el mario, el poncho pollo Y el nombre nombre, que pues también para que salgan en el video ahí, para que la pueda ver la gente Que se venga acá para Twitch, que acá andamos, gracias a mi queridísimo A mi queridísimo, ojo, otro más Otro más, otro más Y ahí están, Luis Contreras, gracias por verte Mandando besos, mandando besos, mandando besos Eso me recordó mucho a una seguidora A Tati, un saludo para ellos Pero bueno, continuamos con el evento Y gracias a ellos por apoyar al canal Muchísimas, muchísimas gracias Y continuemos, continuemos Tenemos aquí el evento que dice Gira ahora para obtener 9,999 diamantes en cubo mágico Y el dragón marino Más detalle, utiliza 10 diamantes, un giro Y 90 diamantes por 10 giros Si ganas el premio mayor, recibirás todos los diamantes actuales Una vez que el jugador gane el premio mayor Volverá a comenzar en cero Obtén recompensas adicionales una vez que alcances 10, 30 y 50 giros Tocan recompensa para mostrar todas las recompensas disponibles Si ganas un objeto que ya tenía Se convertirá en fragmentos automáticamente Todas las recompensas serán enviadas a tu colección directamente Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver que suerte tenemos ¡No! ¿Por qué? ¿Qué onda mi gente? Y pues bueno, gente ya cargó Hace rato estaba batallando ahí Pero bueno, voy a tener que renderizar el video Y pues bueno, aquí está el evento Ya les mostré todo lo demás Ya solamente sería ver los premios Que tenemos ahí la patineta que a veces le uso mucho Una cajita de antifases La mochila de guasón El jeep ahí de calabaza Dependiendo lo que te salga en la ruleta Pues es lo que te va a atacar el hoodie gris Mira, puedes sacar el hoodie gris 99 diamantes Paquete princesa acuática Cubo mágico Y pues bueno, voy a tirar algunos tiros Porque realmente Si nos ponemos a ver Creo que Solamente el hoodie gris O no sé si ya Yo creo que ya tengo el hoodie gris Pero bueno Voy a tirarle Nomás por tirarle Para que vean más o menos Porque pues ya tengo todo Me gastaría unos mil diamantes Nomás para mostrarles Que es lo que sale aquí Porque No creo en la suerte ¿Se acuerdan que la vez pasada en un evento así? Prácticamente Se me fueron Veinte mil diamantes Entonces esta vez no quiero que sea eso Vamos a omitir esto Y vemos lo que nos sale A ver Cosas que realmente ni ocupo Vamos a tirarle una vez más Tengo nueve mil doscientos diamantes Así que voy a tirar Para que vean más o menos Que es lo que me sale a mí Hasta que tenga unos ocho mil quinientos Ocho mil diamantes Gente No voy a gastar más de ahí Porque la vez pasada En un evento igual Vieron What the fuck Saqué un cubo mágico Gasteó un cubo mágico Y mira Que no iban a meterle dinero Cubo mágico señores Pero bueno A ver Cubo mágico A ver Es que como la vez pasada Le metí Que eran veinte mil diamantes Y en esos veinte mil diamantes No hubo nada Pues Otro cubo mágico Dos cubos mágicos Neta Y el traje De la chica Wow No está tan mal No está tan mal La ruleta Está dejando Está dejando Mi hija A ver Entonces ya tengo Ocho mil quinientos Como dije Nomás le iba a bajar Hasta ocho mil Entonces hay que gastarnos Estos quinientos De noventa diamantes Son como cuatro tiros De esos Tres tiros A ver Que ya no hay nada Dos tiros A ver A ver si me sale Otro cubo Y por último El último tiro A ver Y nos fue La ñoanga Gente Pero bueno Nos llevamos Dos cubos Dos cubos mágicos Gente Nos llevamos Dos cubos mágicos Estuvo genial Yo creo Yo creo Que estuvo bien Y los nueve mil Doscientos Nueventa y nueve Diamantes Estaría con madre Pero sé que puedo Perder esos Ochocho mil Como la vez pasada Perdí veinte mil Así que No los voy a gastar Ehh Aja Es aquí permanente Esta arma Que chulada Todo en videito Papo grabado Y pa la puttería Vamos a A ver Vamos a ver Todo lo que sacamos Vamos a tomar Estos diamantes A ver Un poquito de ahí Y nos vamos a ir A tienda Y nos vamos a ir A canjear Cinco cubos Yo tenía tres cubos Ahora tengo dos Para cuando salga Otro traje Que no tenga Del pasado Pues Ahí Irlos canjeando No Vamos a caja de botín Y tenemos Estas cajitas Que desbloqueamos Que no Que pues ya tengo todo No Nada 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 De lo que me pueda servir Esta de aquí Me falta ahí La El anzapapas Creo que es Y la escopeta También La espasa También esta Entonces Déjenme ver Cual más Esas también Ya todos Y eso Entonces me falta La azul Y la celeste Entonces vamos a Aventar la azul Y nada Y ahora la celeste Hay que buscarla Que era la escopetilla Por ahí debe estar A ver ¿Dónde está? No 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 Paquete Porque aquí me dio El traje de la chica Para guardar para un futuro Pero si no una vez Garena pone un botón De mandarlo a amigos Estaría con madre Consumibles Y ahí está Pero bueno gente Eso fue todo Desde el día de hoy Creo que sí Y aquí Y aquí también Pues había reclamado No había reclamado Los premios Gente Ya lo reclamé Y ahí también Ya tengo al chico Ando norteado Porque tuve que esperarme Un buen de horas Para sacar lo demás Ah la escopeta Que saqué ¿Va? ¿Cuál fue? Fue esta Que tiene rango Y velocidad de recarga Bueno está bien Algo es algo Papu Algo es algo Pero bueno Yo soy Poncho Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Activa la campanita Seguimos en Twitch Que ya andamos Haciendo directo Todas las noches Los quiero un chingo Y que tengan un excelente día Se cuiden gente Los quiero Bye bye